que nos llega a nuestra sala de reacción, por supuesto, en el segmento Yo Denuncio. De nuevo, un asalto captado por cámaras de seguridad. Y vea, acá está el sospechoso, acá está el dueño de lo ajeno, acá está el presunto ladrón. Y vea de qué manera, tan relajado, en una tarde, posiblemente, donde las personas de este negocio intentaban vender algo para poder pagar la renta a la luz y, desde luego, generar su ganancia. Pero, ¿qué pasó? Este hombre, que usted ve en pantalla, de unos aproximadamente 18 o 20 años de edad, llegó a asaltar el negocio y el robo quedó grabado. Véalo. Increíble. Ni siquiera tapa la mitad de la caja. Con ese descaro, sale del comercio, así como entró, relajado, tranquilo, no corre, únicamente camina frente a la mirada de automovilistas y peatones, que no le da vergüenza. Este negocio está ubicado en la cuarta avenida de la zona 1, por el parque central de Coatepeque. Seguramente, si usted es vecino de allá y es televidente en Noticiete, estará viendo el lugar y ya reconoció el negocio. También a la víctima, también al ladrón. Y es que la víctima de robo es una persona quien aparentó ser un cliente. Escuche, es que es increíble de cómo llegan las personas. Por eso, mucho cuidado con los clientes. Algunos son honrados, otros tienen sus mañas, como este hombre. Mire, increíble. Según él, estaba tapando la caja. Nadie se iba a dar cuenta que llevaba una caja sin pagar. Un artículo robado. Pero bueno, el cliente, lamentablemente, quedó grabado. Los hechos de robo siguen en aumento. La precaución es para todos los que tienen negocios en esta misma localidad, indican los vecinos y también el propietario que fue víctima de este asalto. Porque esta persona anda suelta en esas áreas y puede llegar a otro negocio. Y si usted nos está viendo en este momento, mucho ojo, ubíquelo. Y denúncielo a las autoridades para que pague por sus delitos. El robo es un delito. Tiene cárcel y, por supuesto, también, esta es una mala maña. Que de seguirse practicando, si empezó con una caja, un producto, seguramente anteriormente empezó con algunos productos en el mercado y ahora ya llegó a negocios. Y posteriormente, si se deja crecer esta maña, va a llegar a asaltar autobuses con arma de fuego o será un delincuente más que estará poniendo de rodillas a los guatemaltecos honrados y trabajadores. Por eso, la denuncia del video es del propietario del negocio quien hace el llamado a las autoridades a poderlo identificar, capturar para que pague por sus delitos. Observe la manera. Es un posible cliente, pero su intención es llevársela sin pagar. Ve que nadie lo ve. En ese momento trata de esconder la caja porque eso fue lo que le gustó. Aunque no tapa nada, pero se va tranquilo. Y ni corre. Se va como que satisfecho de la compra y se retira del lugar. Pero el dueño no estaba atendiéndolo. La persona se fue sin pagar. La persona se fue sin pagar.